En honor al legado que dejó la Teniente Mireya Espinosa Castañeda, la Policía Nacional realizó el relanzamiento de la Comisaría de la Mujer en el municipio de San Juan del Sur. La Teniente Mireya Espinosa, y por su excelencia, desempeño y disciplina, y su dinamismo y su valor, fue meritoria de medalla de servicio distinguido en esta institución policial. En honor a la Teniente Mireya Espinosa Castañeda, y en reconocimiento por su servicio prestado en nuestra institución, esta Comisaría de la Mujer, orgullosamente, llevará su nombre. Seguimos trabajando con los relanzamientos de las Comisarías de la Mujer. Comisarías de la Mujer para promover la vida. Comisarías de la Mujer que promueven el respeto a la vida. Comisarías de la Mujer para defender los derechos de la mujer nicaragüense. Este espacio para la mujer y la niñez contará con un personal altamente capacitado para atender a la población de este municipio y brindarles una atención profesional. Gracias a Dios, y este gran gobierno, lo vuelvo a repetir, que tenemos, que está viviendo por la población y está viviendo por las mujeres nicaragüenses en este país. Estas comisarías están siendo impulsadas para defender los derechos de las mujeres nicaragüenses. Es una labor excelente que está haciendo nuestro gobierno, que está abriendo todas las comisarías de la mujer, tanto para la mujer como para los niños también. No es solo la mujer, cualquier caso que tengamos, sintámonos protegidas, confiadas y acerquémonos a la Policía Nacional. Con este relanzamiento de la Comisaría de la Mujer y la Niñez en San Juan del Sur, en este año a nivel nacional van 33 comisarías y se tiene programado inaugurar 13 más que estarán a la disposición de la mujer las 24 horas del día. Si están pasando por una situación crítica o las están amenazando en su familia, en su hogar, que denuncien, que hablen, porque no ganamos con callarnos. Ahora pueden acercarse aquí, acercarse aquí a esta comisaría de la mujer, que aquí van a ser atendidas y escuchadas. Con imágenes de Francisco Espinosa para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.